bueno exhibición del campeón de liga para mandar a segunda levante vamos a analizarlo dentro vídeo muy buenas bienvenido a gemerengue bienvenido a tu canal madridista da like al vídeo y suscríbete a la comunidad si no lo estás y vamos a analizar la exhibición del real madrid ante levante un real madrid que ha vuelto a mezclar titulares con suplentes de cara bueno a carlo ancelotti ha querido tener en cuenta seguir con las rotaciones teniendo en cuenta insisto el partido que se viene ante el liverpool el próximo 28 de mayo y ha vuelto al campo jugadores como courtois como modric y como messier y en la primera parte por un partido que ha concluido con un set para el real madrid pero un partido que podría haber sido una goleada todavía más escandalosa en la primera parte el real madrid se ha ido con cuatro goles de ventaja y además de esto hat-trick de palos de fede valverde un partido en el que el real madrid ha dado una auténtica exhibición y el levante que ha sido un sparring directamente para el conjunto blanco el real madrid es un equipo que está logrando además enchufar a futbolistas que prácticamente no habían tenido protagonismo como por ejemplo jesús vallejo quien está cuajando minutos de gran de gran calidad y luego pues futbolistas como fede valverde como eduardo gamavinga como rodrigo goes que está absolutamente on fire un vinicius que ha logrado un hat-trick la segunda parte el segundo gol que mete después de una obra de arte de messier un messier que por cierto ha alcanzado a raúl como segundo máximo goleador histórico de la entidad no sé qué más tiene que hacer este tío para que le den el balón de oro y luego un look a modric que ha vuelto a demostrar que es una auténtica bendición del fútbol tres asistencias de modric tres goles de vinicius tres palos de valverde y dos goles de messier para colocarse como el insisto segundo máximo goleador de la historia de la entidad ante un levante cuyo mejor futbolista ha sido el portero yo creo que si no es por el guardameta cárdenas el levante se va con 10 goles a casa ha tenido una barbaridad de ocasiones el real madrid incluso los futbolistas que han entrado en los minutos finales como por ejemplo mariano ha podido marcar jovic también ha tenido una de cabeza ha inaugurado el marcador fernandendí hay que decirlo también y la verdad insisto en que un real madrid sumamente coral un real madrid muy metido en faena y un real madrid que se está poniendo muy a tono de cara a la final ante el liverpool esta es mi opinión estas son mis conclusiones con respecto al real madrid que ha logrado esta contundente victoria apagullado al levante y lo ha mandado a segunda división jugando como ha jugado no me extraña que sean ido a la división de plata esto es lo que creo yo y ahora me queda saber qué es lo que opinas tú que te ha parecido el real madrid que te ha parecido la actuación de gente como modric como messier crees que lo hará ya en el siguiente partido messier lo de superar a raúl me refiero porque ahora lo ha igualado que te parece el estado de forma en el que vive rodrigo que te parece que vinicius se ha vuelto a encontrar con el gol que parece que está volviendo a entrar en esa dinámica goleadora déjamelo abajo en los comentarios da like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás y mañana más y mejor contenido aquí conmigo con jaime rodríguez en jaime merengue en tu canal madridista